de una mujer de 27 años de edad, originaria de la comunidad Guayacalí-Condega. Más detalles en el siguiente reporte de Jocelyn Solís. Sandra Abigail Acuña, de 27 años de edad, se rindió ante la muerte la noche de este miércoles, luego de que presuntamente su expareja le propinara un balazo de revólver calibre 38. Estos protagonizaban una supuesta discusión, aparentemente, porque Acuña negó al presunto autor se llevará a la niña que ambos procrearon. El presunto autor de este crimen fue identificado como Santos Miguel Silva Seas, originario de San José de Boca y Ginoteca. Este, después de dispararle a la joven madre, huyó del lugar. Vecinos trataron de auxiliar a Sandra y la trasladaron en un vehículo particular hacia el centro asistencial de Condega. De ahí fue remitida de emergencia hacia el Hospital San Juan de Dios, donde fue recibida por paramédicos, quienes realizaron una cirugía. Sin embargo, Acuña, a eso de las 11 de la noche, falleció. Este hecho se registró a eso de las 6 de la tarde de este miércoles, en la comunidad de Guayucalí, a unos 20 kilómetros del municipio de Condega, departamento de Estelí. La Guardia Operativa de la Policía Nacional está realizando las debidas investigaciones del caso y así dar con el paradero de este hombre, que privó de la vida a Sandra Abigail Acuña. Para Noticiero Telenorte, les informó Jocelyn Solís.